¡Suscríbete al canal! Camino hacia el punto, central de mi verdad Mi patria está vendida, por el nacionalismo Quieren poder y dinero, y al resto llaman pueblo El futuro no es pasado, y el pasado no es futuro ¿Dónde coño habré perdido, mi presente tan jodido? ¡Suscríbete al canal! Ellos son los dueños de los centros comerciales Te venden un portátil, que te ordena y te domestica La ley es la rampa, y el resto así lo hace Quieren poder y dinero, y al resto llaman pueblo El futuro no es pasado, y el pasado no es futuro ¿Dónde coño habré perdido, mi presente tan jodido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!